No, 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 cada ocho días estamos viniendo a trabajar aquí. Algo, no haya partido, nosotros vinimos a trabajar. ¿Y cómo ves hoy que te tocó venir cuando juega el Cruz Azul? Pues ya no es coincidencia, ya nos ha tocado varias veces aquí, venir a trabajar cuando juega el Cruz Azul y pues no queda de otra. ¿Va a tener empleo cuando traes esa playera para acá en Cielo Universitaria? Este, muy raro la ves, sí, cuando hay partidos de otros equipos. Sí, nos ven feos, pero pues, ¿qué hacemos si esa mora del equipo? Bueno, ¿te ven feo? Sí. ¿Voy apoyando a la máquina? Claro, sí, como cada ocho días apoyando a la máquina, siempre fieles. ¿Y ya acabaste por hoy? Ya, 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 gracias a Dios, ya acabamos, ya vamos a descansar a casa. ¿Te da tiempo de llegar a ver el partido? Sí, bastante tiempo todavía. ¿Has tenido clientela a pesar de todo esto? Sí, bastante. Nosotros, como le digo, cada ocho días venimos, sí, clientela cada ocho días. Y cuando toca partidos de medio día, ¿también te toca esta zona? Sí, siempre es esta zona, lo que es alrededor de todo el estadio venimos. Y cada, me imagino que los domingos, pues, es cuando se gana la buena lana, ¿no? Algo, sí. La sacaba. Sí, 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 cada ocho días. ¿Y cómo te afectó? ¿Te afectó algo de la clientela que no hubiera partido o no te afectó la clientela? Pues sí, nos afectó, como a todos los trabajadores, nos afectó bastante. Extrañas que ya haya gente, que ya te puedan contar más. Digo, hoy te fue bien, pero en general. Sí, no, se extraña bastante la gente y la afición aquí para poder vender bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.